Oh, 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 oh. En Black School, no hay marcha atrás, nunca el abismo siente el compás, donde el cielo arde y la tierra caerá. En Black School, el destino hablará, oh, oh, el destino hablará. Qué interesante está este libro. Antes creo que he visto a Negros. ¿Soy la primera? No. Hola. Hola. Pues me siento aquí. ¿Dónde está el resto? Llegan tarde, para variar. Ah. ¿Tú llegas pronto? Sí. Quería ver si podía saltarme esta clase si Zeus tenía algo extraño preparado. Parece que no, así que me quedaré. ¿Y tú qué? ¿Cómo? ¿Preguntas qué? ¿De qué? ¿Qué tal? ¿Me preguntas qué tal, de verdad? Sí. Bueno, mejor... Creo que no es tan raro el preguntar a una persona qué tal. Pensaba que... Te caía mal. Simplemente quiero saber qué tal estás. Bien. Mejor. Ya no me duele el corazón. Me alegro. Es un poco raro, pero... Bueno, pues cuando te gusta alguien y ese alguien es imbécil contigo, pues pasa eso. ¿Y sigues con lo mismo? Eh, no, no. Ya no. A ver. Ya no, pero... Me has atacado y no he dicho nada. Ah, perdón. Y... ¿Tienes planes? Eh... Por el momento me gustaría... Hablar con mi padre de algunas cosas, la verdad. Oh, ¿de qué? De las cosas que han ido pasando. O sea, no sé, es raro. Cuando... Creo que... No sé si es que me estoy volviendo loco. ¿Por qué? O estoy viendo... No sé. Vi a una señora con máscara, pero solo la veía yo. No sé, algo raro. Ah... Por eso quiero ver a ver que... La verdad es que he escuchado el rumor. La gente habla de eso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vale. Por lo menos no estoy loco. Tú estás... No, que tú... Dicen que tú viste a alguien, pero que nadie lo vio y que... Ya. Sí. Efectivamente. Pero bueno... Supongo que puedes... Hablar con tu padre y... ¿Vas a viajar entonces? ¿No? Oh... Debería. Debería viajar o... No sé si viajar o que venga él. Lo que pase primero. Mmm... No sé, yo aprovecharía y pediría un viaje. Es bonito viajar. Eh, ya. Pero te puedo asegurar que no es bonito viajar... A donde está... ¿Dónde está? Soy mi padre. ¿Por qué? A ver... Vamos a ver que... El lema de mi padre es... Tómate... La vida a broma. Mmm... Ya. Entonces... Igual... Según donde estés peligroso. Ya, bueno... Buenas. Buenas. Buenos días. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí los dos solitos? ¿Eh? Hablando. Pues justamente... Irme. Porque estoy hasta las narices... De estar cerca. De todos los solitos de ti. ¡Hala! Que os vaya bien, eh! ¡Venga! Estoy teniendo unas bonitas compensaciones. ¿Por qué siempre es mala gente ese? Pero... Ah... Pero si yo... Yo le estaba hablando y estaba amable. Pues no me parece, eh. Pensé que íbamos a volver a ser amigos. ¿Amigos o más que amigos? Ah... Ya quisieras. Amigos... ¿Qué dices eso? No sé, eh. La otra vez lo veían muy... Románticamente. Bueno... ¿Y por qué están aquí las pinturas de Zeus tiradas? No sé. Estabas aquí antes que todos nosotros. Ah... De hecho, no ha venido. Y no se le escucha en esa habitación que no quiero entrar. Eso iba a preguntar. ¿Dónde está Zeus? No lo sé. Igual en clase hoy. Es verdad... ¡Ember! ¿Dónde está Ember? No... ¿No la habéis visto? ¿A que se lo ha llevado Zeus? Creo que se responde la pregunta. Es tu amigo, eh. No sé si lo sabes tú. Pero... No la he visto esta mañana. Yo... Yo vine aquí directamente y... Pues... Pues eso. Eh... Igual en clase, ¿no? Y... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué... Paco? ¿Quién eres? Bueno... ¿Qué hace ese señor aquí? No. No quiero soltar... Soy dueño... De esta institución. ¿Qué? ¿Eh? Creo que es Zeus. No. Que no, que es guaco. ¿No lo ves o qué? No, me refiero a que Zeus es el dueño. No. Eh... Ehh... 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 ¿Alguien lo entiende? No está Zeus. No está Zeus. No está Zeus. Dice que Zeus no está. Ah... ¿Dónde está Zeus? ¿Va a tardar? Es... Mucho. Ah... Mucho. ¿Se ha ido? ¿Ha muerto? No, no, no. ¿Ha muerto? No, no. ¿El asesino de dioses lo ha matado? No. De hecho, ahí se ha ido a... Ayudar. ¿Y Bombi? ¿Va a ayudar al asesino de dioses a matar dioses? No. Ayudar... ¿Vamos a morir todos? ¡Que no! Sí. Ayudar a encontrar... ¡Ori! El rey. ¿Dónde? ¡Ori! ¡Que no! Que se ha llevado como si fuese una manzanzal... A un señor... Yo a eso no lo entiendo. Sí, como con... Un tío con guernillos. Hostia. ¿Se ha llevado a Ember? Sí. Oh. Se ha llevado así... Como saco de patatas. Vaya. Bueno. Pero... ¿Dónde ha ido? Hay que ir a rescatarlo. Y se abusa de él. ¿Me habéis acompañado? Que ya ha ido con Poseidón. ¿Poseidón? Sí. A buscar el coso de los... Madre Dios. Eh... ¿El arma? Sí. Sí. ¿Y cómo es esa arma? Pues... Esa... Esa... Lo mejor... Ay... No sé. Que toda la información... La tenéis en la biblioteca. ¿Hay información del arma en la biblioteca? Sí. La biblioteca es sabia. Tiene todo. ¿Y quién deja? ¿Y quién deja? ¿Y quién deja? ¿Dónde vais? ¿Yo? Nos los... ¿Las libros de ahí nos los dieron todos los sabios dioses? No. Está tardando en abrir la puerta, ¿no? Estaba trabada. Un montonazo. O sea, igual es que has olvidado como de la puerta. ¿Excursión? ¿Excursión de qué? También te digo, ¿quién deja libros donde ponen armas para matar a dioses? Igual no podrían acceder a esa arma. ¿De qué es con esos libros? ¿Tu padre no sabe nada, Necroz? Madre mía. Necroz, hola. Te estoy hablando. No, que no sabe nada. Sí, ya te lo dije. Uy, no, gracias. Huele usted muy fuerte. Muy bueno. Yo creo que hay que levantarte. Yo mejor no. Estoy bien con tu padre. Adiós. ¡Vamos! Quiero ver los libros. ¿Qué libros? Pero... ¿No había unos libros? De... ¿Cómo que piu piu? Tenemos que recapitular un poco. ¿Por qué? En... Entonces... Zeus se ha llevado a Ember con Poseidón. He ignorado. Perdón, Zalía. Cada vez me he tratado peor. Pero... Yo no quiero. No he dicho nada. Estoy intentando organizar las ideas. ¿Por qué nadie me hace caso? Él continúa. ¿Pero el caso? ¿Qué? Si estás empezando a hacer el resumen. ¿Qué digamos? Ajá. No. Pero... Aportad un poco. Me aporto. Zeus ha llevado a Ember. Ya está. Sí, Zeus ha llevado a Ember. Ese ya lo había dicho Copión. Y yo te he seguido. Vamos a buscar la información del arma. Porque habrá dibujos, ¿no? De cómo sea. Y si hemos visto a la persona con el arma y no lo sabemos. Yo no he visto a nadie con un arma. Al fin y al cabo, aquí fue donde mataron a Polo, ¿no? Aquí arriba. Sí. Lo besó... Sí, pero si murió aquí... Obviamente, nosotros pudimos ver al asesino. Te repito que yo no he visto a nadie con un arma. ¡Aquí hay un niño! ¿Eres tú el asesino? Pero si es... Ya que no te lo va a decir si es el asesino o no. Palga. Muy sospechoso, ¿eh? ¿Tú crees? Es que hay gente que no le gusta hablar mucho. Vamos en la biblioteca y buscamos. ¿Qué buscamos? ¿Armas mataríos? Porque también te digo. ¿Dónde está Aquila? Ya sé que me odio, pero... A ella se le da bien buscar, aunque reconozca. ¿Y tu novio el mono? No es mi novio. ¿Y si están juntos? ¿Qué? Aquila y Tao juntos. No están, faltan los dos. ¡Que no empujes! ¿Caltan los dos? Ya... Igual... Tienes la habitación, la llave de tu pasillo de tu habitación, ¿no? Vamos a buscar a Tao ahí dentro. Vale... Pero... No estará con ella, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Son libres. Pero con tal de fastidiarme sí que no creo que Aquila sea capaz de hacer algo. ¿Y por qué te tiene que fastidiar? No me fastidia, solo quiero averiguarlo porque soy muy cotilla. No me pondría celosa que Tao estuviera con otra, obviamente. Pues pasa, pasa. Llama a la puerta por si están... O sea, ¿tú? Entra y si eso te unes con ellos. ¿Por qué escucho cabras? Cabras. A lo mejor le gusta hacer sonidos raros. ¿Están jugando a imitar animales? No. Pero si está Baco aquí, ¡socorro! ¿Por qué está Baco aquí? ¡Ay! ¿Por qué Baco se ha metido en la habitación de Tao? A lo mejor son amigos. A lo mejor... A lo mejor... ¡Tao se ven en vez de Baco! ¿Eh? ¡Don Baco! Está usted en la habitación equivocada. No pensaba que era la mía. ¿Quieres más? ¿Podría usted irse entonces? Ojo, me he equivocado. Perdona, eh. Me he equivocado. Es más, no le den más. ¡Qué horrible! Es como veo que tiene dos botellas para pasar. ¿Por qué no cierras aquí? ¿No huele un poco raro aquí? Sí, huele a Baco. Huele a... Un mono capuchino. ¿Me gusta Tao pintar? Pues si no lo sabes tú, que es tu novio. ¡No es mi novio! Tengo hambre, ¿vosotros no? A lo mejor están en la habitación de Attila. Río, hay algún día que no tengas sangre. ¡Ah, su habitación! A ver... ¿Me llevas a tu habitación, Zalía? ¿Quieres ver mi habitación? ¿Nunca has visto esta habitación? Creo que no es para verla, eh. Sí, de hecho, te besé a... ¿Qué? No... Hola. Pues... ¡Hola! Te estaba buscando la gata. No, yo no. Te busca... Otro. ¡Aquila! Queríamos decirte que Paco se coló en tu habitación. ¡No! Que luego me tengo que... ¡Ah! ¡Aquitar el dolor! ¡Al alcohol! Pues eso, nos vamos nosotros a la biblioteca porque... Hay que investigar sobre una arma. Paco nos ha dicho que el libro del arma con el que mataron a Apolo puede estar ahí. Sí. ¿Me estás queriendo decir que la pista más clara la teníamos siempre aquí? Eh... Sí, pero... Nosotros no pensamos la... biblioteca, ¿no? Ya. ¿Y que fuimos? ¡Vamos a la biblioteca! ¡Pap! Bueno, que tenga curiosidad que me siga. Luego de la esperanza la maldición se forjó. Tari quedó atrapado, el destino se selló. Vagará por el inframundo perdido en su pena.